Que es doloroso para la población ver como una promesa de gobierno, quizá generada al calor del proceso electoral que estamos viviendo, pues se va a pagar con dinero ajeno. Los fondos que hoy por hoy o después de la aprobación de esta ley, o una vez que esta ley cobre vida, no van a salir de fondos públicos, entonces simplemente se va a extender la mano y se va a tomar el dinero de aquellos ahorradores que caigan en los supuestos que prevé esta ley, que entiendo que son aquellos que tienen más de 70 años y que por alguna razón han decidido no mover o no disponer de su fondo de ahorro, pues simplemente el gobierno lo estará tomando para cumplir una promesa.